Estos videos se realizan los oficiales, en este caso su director estuvo dando su recorrido de reconocimiento en todas las áreas de la ciudad y sorprendió a estos individuos. Son videos internos que nosotros hacemos para cuando se lleven a estos agentes policiales ante la unidad correspondiente por el fin de sanciones y corregir esta novedad se obtiene. Pero alguien lo subió a las redes y con relación a esto se están tomando, se están haciendo las investigaciones en el lugar. Gracias por ver el video.